Ganando la ida el Manchester City con Guardiola como técnico, nueve veces avanzó, solo en dos quedó eliminado. Mónaco, los octavos de final de 2016 y la edición pasada de las semifinales cuando el Real Madrid fue capaz en el Bernabéu de remontar el partido. Primera victoria para Holland contra el Bayern Múnich. Había perdido siempre como futbolista del Borussia Dortmund con su gol. Hoy además alcanza 45 en una temporada. Es la mayor cifra para un futbolista de Liga Premier. 45 goles en todas las competiciones en una sola temporada y todavía le quedan partidos. Richard Méndez, ¿cómo explicas hoy el 3 a 0 del Manchester City y esta sensación de haber terminado con la eliminatoria? Un gusto como siempre muchachos. Hay varias cosas para mencionar. Yo creo que primero hoy hemos visto la versión más frágil, más débil, más temerosa en defensa del Bayern. Fueron incontables las cantidades de veces que trataron sus defensores de auxiliarse, de encontrar desahogo con Jan Sommer. Y por poco, desde el propio primer tiempo, en una pelota seguida Jan Sommer, pudo haber llegado un gol de Arlen Holland. Esa situación se repitió varias veces a lo largo del partido. Después está lo que planteó Pep Guardiola, aquella presión alta, entendiendo que si le robas la pelota a los defensores, son los jugadores más débiles que tienes entre tu posición y el arco. Y así lo podía hacer con facilidad. Bueno, el error de Upamecano es uno de los muchos que se repiten pérdidas de balón desde la salida del club ávaro. Lo entiende bien, lo interpreta bien Pep Guardiola. Es superior al plantel, obviamente, de Guardiola. Pero que además el Bayern de a ratos pudo competir en alguno que otro dolo individual. Hay un remate de Musiala en el primer tiempo que se le atraviesa, si mal no recuerdo, Jundogan. Pero después hay dejadez, hay sensación del Bayern de ser un equipo que se terminaba entregando. Ya con el marcador del 3-0, había momentos en los cuales ni siquiera pavar dentro del área. Quería ir a ser una chique. Es que el Bayern terminó siendo un equipo infantil ante un equipo muy claro, con una idea, un objetivo y una disposición tremenda. Yo dudo que el Bayern vaya a hacerle cuatro. Esto está liquidado. Sí, esa es la sensación que queda. Había dado, Paco, este paso al frente, ¿no? El equipo de Tuchel para el segundo tiempo. Porque es cierto que arranca pisándole el área al City, haciendo de Ederson importante. Saca dos pelotas al Héroe Sané, particularmente muy buenas. Más que bien pudieron haber significado el empate, pero todo cambia con la jugada de Upamecano. ¿Es eso lo que cambia el partido o vimos un equipo muy superior al otro al final en 90 minutos? No, yo creo que el punto de inflexión es el gol de Rodri y la jugada previa, donde el propio... No, es Rubén. Rubén Díaz, el que termina bloqueando un disparo a gol. En plena portería estaba vencido a Ederson. De ahí viene la jugada. De esa que habla Richard, justamente, el remato emocional. Sí, exactamente. Donde, bueno, se deriva el gol que abre el marcador, el golazo que abre el marcador. Anímicamente le pega al Bayern Múnich, podríamos decir, pero es un equipo acostumbrado a luchar, a ir contra corriente. Y un gol no le tendría que destabilizar. Lo que pasa es que enfrentas al Manchester City y no hay mucho margen de maniobra. Cae el segundo con un grave error de Upamecano. Bueno, a partir de ahí se acabó el partido. Realmente era de trámite. Era a ver cuántos goles iba a hacer el Manchester City, porque el Bayern Múnich ni las manos metió. Bueno, con Paco Gabriel, con Ricky Ortiz, con Richard Méndez, a la gente que se une... Con los Ricardos, a la gente que se une en México en esta edición de ESPNFC, hablando de la goleada del Manchester City sobre el Bayern Múnich, que parece haber terminado con la eliminatoria de los cuartos de final apenas en el primer partido. Y Ricky, te lo tengo que preguntar, y ojo que no es echarte montón, porque yo era de los que pensaba como tú y veía al Bayern Múnich superior de cara a esta eliminatoria. ¿Qué pasó con el favoritismo alemán hoy? Hay mala intención en tu pregunta. No, no, estoy acostumbrado, Paco, no te hagas problema. No, el tema es que, a ver, el primer tiempo, bajo la lluvia y el viento, los dos equipos jugaron desde mi punto de vista muy bien. Son equipos extraordinarios, con una precisión increíble en los pases. Sí, más el City, pero el Bayern también reaccionaba, los dos equipos defienden bien. Lo que pasa es que es un recontragolazo de Rodri, uno de mil, que puede patear al arco así. Estamos acostumbrados a ver goles de Rodri de esa magnitud, pero no bajó los brazos el Bayern. En el segundo tiempo tuvo oportunidades, como decía Paco en el inicio del segundo tiempo. El que se equivoca es Sané, porque es exjugador del City, se quiso desquitar, pateó una vez al arco cuando tenía a dos compañeros que la tenían que empujar nada más. Y después llega el error de Upamecano, y para mí sí, ese es el punto de inflexión. Eso es lo que cambia todo. Upamecano comete muchos errores así en la Bundesliga, pero los cometés ante el City y los vas a pagar caro. El City encontró a un Grelesi, un jugador que necesitaba por la izquierda. Tiene un centro delantero de calidad que desde los mejores momentos del Kun Agüero no existía, y este es mucho mejor. Y después Bernardo Silva, por el otro lado, es un equipo intratable. Stones partidazo, Rodri partidazo, Grelic. Y fíjate que Haaland al final aparece en unos minutos importantes del segundo tiempo, pasó por desapercibido en la primera parte. Muy bien el City, aprovechando los errores, y para mí es una sorpresa un 3-0, sin lugar a dudas. Pero bueno, Tuchel, bienvenido al Bayern. A ver, esto es un golpe fuertísimo para el conjunto bávaro. Cuarto partido de Thomas Tuchel, segunda derrota, ya quedó fuera de Pokal en casa contra el Freiburg, y ahora parece que básicamente lo acaban de eliminar de la Champions for Mass que se juega en Múnich la próxima semana. El partido de vuelta. Viendo un poco la pregunta, Richard, perdón, que aparece ahí, me queda la duda, porque la sensación es cierta, Sommer saca tres o cuatro muy buenas, pudo golear todavía más el Manchester City sobre el final del partido, pero también coincidimos todos que el arranque del segundo tiempo había puesto al Bayern a las puertas del empate. ¿Pudo ser peor para el Bayern Múnich o mereció menos castigo el equipo alemán? ¿Con cuál de las dos te quedarías? Lo que pasa es que él termina mereciendo la goleada por la propia negligencia del Bayern. A ver, tener el partido con el 1-0 del marcador, llevarlo así a suelo bávaro, es mantener la eliminatoria viva. Tratar de asumir riesgos cuando estás viendo todo el potencial que tiene el rival y teniendo la inseguridad que, yo repito, se venía marcando desde el primer tiempo cuando había que retrasar una pelota para desahogar con el arquero que reventara, cuando había que jugar en la salida a ras de piso, aquella presión que ponía el Manchester City hacía que el Bayern con frecuencia perdiera la pelota antes de llegar a la mitad de la cancha. Entonces, yo entiendo que como Bayern Múnich, vas a ir a buscar el resultado en el segundo tiempo, en el arranque, vas a tratar de torcerle el brazo al Manchester City, por lo menos nivelar la eliminatoria. Pero ese ímpetu te lleva a la irresponsabilidad de terminar comiéndote una goleada que ya de por sí veo muy difícil de remontar, pero que ha podido ser una goleada peor. Lo que pintaba para hacer un partido de 1 a 0, de llegar con la eliminatoria a Baviera, con la posibilidad de remontarla, en este momento sería utópico pensar que lo puedan remontar porque habría que meterle 4 al Manchester City. Entonces, si veo yo parte de aquellas ganas de ir a buscar el partido en el arranque del segundo tiempo, termina siendo también una conspiración en contrapropia. Es lo que termina de permitirle al Manchester City apretar, aprovechar el error de un papecano y terminar de... O sea, se equivoca Tuchel, tú dices, Richard. Se equivoca Tuchel cuando su equipo da un paso al frente en el arranque del segundo tiempo. Me parece que en el momento que lo hace, sí. En el momento y en la forma, sí. En el momento y en la forma que lo hace. Podía... Hay veces que hay que entender que las eliminatorias son a 180 minutos. ¿Tú compartes eso? O sea, el Bayern Múnich pudo haber dicho el 1-0, lo firmamos ya, que no pase nada en el segundo tiempo. ¿Podía jugar a él, Bayern Múnich? En teoría, no tanto en el 1-0. El partido era realmente parejo. En el 0-0 parejo, en el 1-0 parejo. El 2-0, ahí cambia perspectiva, cambia por completo el panorama. El tema es que el desánimo en el Bayern Múnich, anímicamente estaban en la lona. Más allá de los cambios que pudieras hacer, no puedes cambiar a los 10 futbolistas, porque, bueno, el arquero es una cosa. No se puede. Anímicamente estaba liquidado el equipo. Upamecano, inclusive, siguió cometiendo errores. De no ser por Sommer, el equipo pudo haber recibido un par de goles más. Y después tienes al City, que es lo que busca en el equipo rival. Un desorden, un desánimo, para entonces hacerse los cancheros. En el buen sentido de la palabra. Es un equipo que te liquide, es un equipo con mucha calidad, que cuando juega de medio campo hacia adelante, sin presión, ya con una ventaja de 2 a 0, es muy difícil contenerlos. Realmente, yo creo que poco pudo haber hecho Tuchel, porque no era el partido como para, ¿sabes qué? Me cierro con el 2 a 0, y me voy con el 2 a 0 a Alemania. No había manera ya de contener los ataques, la embestida del Manchester City. Un equipo que juega a desquiciar contra el City, contra otro desquiciado, contra el Bayern Múnich, Ricky, no sé si igualmente propiciado por el entorno que tiene el equipo, por haber destituido a un técnico, por la llegada de Tuchel, por el revés tan rápido en Pokal. Había muchos elementos que hicieron que poco a poco el Bayern Múnich fuera cayendo en una especie de histeria hoy propiciada por el Manchester City. No, a ver, el City lleva nueve partidos ganados en forma consecutiva, trece consecutivos sin perder. El City está en su momento más dulce. El City, con el 2 a 0 en el error de Upamecano, ya tenía el partido ganado. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo, creo que fue Richard que hizo el comentario. El Bayern Múnich no se puede quedar atrás, decir 1 a 0 y lo hacemos. El Bayern tiene que salir a ganar siempre. Estos equipos son grandes, son buenos. Y en el 2 a 0 se adelantaron más todavía para tratar de conseguir este gol de visitante. Y ahí llega el tercero, con dos goles en seis minutos. Eso puede suceder. Después de eso se desarma del todo el Bayern desde mi punto de vista. El Bayern había recibido solo dos goles en toda la Champions hasta este momento y ahora recibe tres. Y recibe tres porque el City hay que darle mérito a Guardiola y al City porque está en todas sus líneas, está muy sólido. No recibe un gol hoy. El arquero aparece cuando tiene que aparecer. Los laterales tuvieron mucho trabajo el día de hoy porque el Bayern ataca bien por las puntas. El partido estaba, como siempre, muy bien preparado por parte de Pepe. Esto es un 3 a 0 que, repito, me sorprende, pero al final del día merecido para el City. Y como dice Paco, podría haber sido más al final, pero bueno, ya con esta victoria cómoda de 3 a 0, viaja con mucha, mucha tranquilidad a Alemania. Pero no, el Bayern siempre tiene que ir al frente. Esto no entiendo como dicen a cuidar el 1 a 0. No es un equipo italiano. Ricky, a ver, yo creo que usted no escuchó ni entendió lo que yo dije, ¿no? Obvio que no lo escuchaste ni lo entendiste. Muy bien escuché. No, no escuchaste nada. Nada de nada. A ver, cuando dije, no eran las formas ni era en el momento en el que lo hizo. Las formas es la forma que termina adelantando el equipo. Y más, si lo hubiese recordado, cuando hablé de la fragilidad y la debilidad defensiva. Si usted ahora mismo repasa los highlights de solamente el primer tiempo, hay una pelota que le ceden a Jan Sommer cuando tiene a Holland aquí, respirándole encima, que casi le gana la pelota a Sommer en la línea de gol. Esa situación se repitió más adelante del mismo partido. Una línea defensiva insegura que ni siquiera sabe dónde está el rival y si lo tiene cerca de su arquero, no puede entregarle la pelota al arquero. ¿De qué estás hablando? La presión del rival revienta y divide, pero no trates de salir jugando, que fue lo que le sucedió a Upamecano y fue lo que le sucedió al Bayern varias veces. La de Upamecano termina en gol, pero hubo tres o cuatro que también termina en gol. No, 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 no. Aprenda a escuchar, aprenda a escuchar, aprenda a escuchar, que aquí nadie ha dicho que el Bayern no va a buscar. Es más, de hecho, yo era uno de los que daba al Bayern favorito para ganar hoy. Había varios. Habíamos varios. Yo lo daba por favorito. Aquí los cuatro veían al Bayern o veíamos al Bayern Múnich avanzando. ¿Tú también? Sí, yo veía perdiendo quizás hoy, perdiendo quizás hoy. Pero avanzando. Pero avanzando. Eliminando al City. Eliminando al City. Situación que supongo nadie ve ya probable, ¿no? Nadie va a ver al Bayern Múnich remontar esta eliminatoria la próxima semana, el miércoles que viene, en Alemania. El 1. Gracias por ver el video.